Todos en el partido Partido Por fuera había el fondo en la delantera Tono de mando a corte y talce por el centro Pasa al primer lugar, al segundo ante Nati Por fuera había el fondo, cuarto es Triljar En el quinto baila Morena En el sexto ringgol por los palos Séptimo es Crash, en Mayback, gota, guarda, guarda No vean ni lo que reza, hacemos Yarambito Un décimo a Benanzi, último el choclo por los palos Son cuerpo, tono de mando en el cuarto Segundo ante Nati El tercero baila Morena, cuarto es Triljar El quinto por fuera había el fondo, séptimo es Crash, Mayback Que tiene una guarda, guarda, la curva, octavo Queda por fuera Yarambito, no vean ni lo que reza Técimo, ringgol, su décimo el choclo Último venanzi a tres cuerpos Al entrar a tierra derecha Toro de mando, dos cuerpos, segundo ante Nati Tercero baila Morena, cuarto por fuera Triljar Quinto baila al fondo En el sexto guarda, guarda Por el lado interior, tono de mando sigue con dos cuerpos Segundo ante Nati, tercero por fuera Triljar Ante Nati por el centro va cortando Estancia de 200 metros dentro de mando Un cuerpo, segundo ante Nati por el centro El que está pescueso, Ante Nati en pareja Ante Nati pasó al primer lugar Segundo queda pescueso, tono de mando Ante Nati un cuerpo, 90, cuerpo y medio Y gana Ante Nati, segundo tono de mando Tercero queda guarda, guarda, cuartos, Crash, Mayback Quinto, Stiljar, su ocho Arambito, sexto continuo que reza El estado de Ringgolz Llega en baila Morena Último lugar es para el Choclo, Villa al fondo Y Denuncio